Hola muy buena gente aquí Zayto nada más para el canal estamos en un nuevo video de The Walking Dead Road to Survival empezamos bueno con lo que serán varios cambios dentro de bueno todo lo que son ruletas lo que es también la beat shop va a haber cambio y la inclusión de un nuevo mercado bueno una nueva sección dentro del mercado gris el cual será mercado mítico es bastante contenido así que lo más seguro lo diré en dos partes como eran estas dos partes pues bien la primera que será esta que será información pura y la segunda donde diré que es lo que trae cada una de las ruletas que serán los cambios que traerán digamos bueno los cambios no sino su contenido básicamente vale que aquí igual lo dicen empezamos que bueno lo que son las ruletas premier de recluta premier tendrán ahora tres copias se podrán conseguir tres copias garantizadas dependiendo la cantidad de lanzadas ya se sabe que por ejemplo en la ruleta ahorita que tiene marcus si tú haces 100 lanzadas en esta ruleta te darán un marcus asegurado pues bien y si haces creo que son 200 te dan una segunda copia ahora se podrán sacar tres copias garantizadas a partir de cuando salta suelten la ruleta de mister liu esta ruleta de mister liu se podrán sacar tres garantizados al hacer 240 lanzadas primera copia la dan a las 80 la segunda la dan a las 160 y la tercera la dan a las 240 bueno esto es más que nada para gente premier vale pero bueno vamos a ver bueno también dicen que bueno lo que es la ruleta de mister liu aparecerá el 25 de noviembre a partir del 25 de noviembre después tenemos la ruleta de míticos de oro la cual a partir de que se lance la ruleta de mister liu cada dos semanas que termine una ruleta premier este personaje de esa ruleta premier será agregado a la ruleta de mister liu de oro me explico mejor por ejemplo mister liu una vez termine la ruleta premier de mister liu pasarán dos semanas y después de estas dos semanas será añadido a la ruleta de míticos de oro lo cual me parece bastante bien la verdad estamos hablando que todos los personajes premier van a estar siendo añadidos dos semanas después de que termine su ruleta dentro del mercado dentro de perdón de la ruleta de míticos de oro lógicamente el porcentaje será menor para sacarlos porque ahora esta ruleta se dividirá en dos porcentajes 10% de probabilidades de sacar personajes premier y 90% de sacar personajes de oro de otros de ruleta perdón de eventos de normales que se pueden sacar de otras maneras que se pueden sacar en el museo entonces esa va a ser la diferencia después de esto después de esto tenemos ah bueno tenemos un regalito de escopelli también que nos van a regalar 20.000 tokens de oro aparte de eso habrá creo que es como una semana un evento de una semana de misiones en donde depende de la cantidad de lanzadas que hagas en esta ruleta mítica de oro pues te darán más medallas de oro perdón más tokens de oro estos cambios estarán vigentes a partir del 24 de noviembre vale aparentemente estarán vigentes a partir de hoy no sé cómo funcionará ese tema pero por qué creo que no o sea yo la ruleta normal no sé a qué se refiere con eso de que el cambio va a estar vigente aquí o no sé bueno seguimos lo que es el mercado ah bueno lo que es la beat shop la beat shop ya no dará más personajes míticos ya no se podrán canjear por los gilded beats personajes míticos lo que meterán en lugar de ellos serán creo que son si son tokens para personajes míticos de plata en el próximo video lo veremos ya más seguro después de eso darán lo que son medallas de oro y tokens de míticos de oro eso será lo que cambiarán en vez de los míticos así que pues de igual manera si quieres conseguir algún mítico que está ahorita en el mercado gris en la sección de beat shop es el momento de cambiarlo como que ya porque ya esto va a empezar a tener el cambio a partir del 27 de noviembre ya no van a ver más personajes míticos dentro de la beat shop en el mercado gris esto se va a estar refrescando también cada 90 días va a estar cambiando cada 90 días después de eso tenemos también bueno de igual manera los personajes se pueden seguir vendiendo y tal para sacar gilded beats y lo que son los beats raros también otra cosa importante que también el 27 de noviembre escopelli nos regalará 10 gilded beats y 30 beats raros a todos regalazo que me dan la verdad porque el 27 de noviembre creo que es el sábado si no me equivoco estaré de cumpleaños así que pues regalazo me da escopelli la verdad está bastante bien para poder sacar más míticos de oro después dice que el mercado mítico constará de 12 personajes míticos en los que podemos elegir estos no se cambiarán con los gilded beats estos se conseguirán cambiando medallas de oro la sección del museo en donde se cambien por medallas de oro será eliminada será eliminada el 30 de noviembre así que si quieren algún personaje que esté en esa colección de museo deberán conseguirlo antes de que esto termine porque cambiará y ya no estará ni siquiera en el museo sino que estará en el mercado gris en esta sección de mercado mítico no sé por qué quisieron hacer este cambio si la verdad esto si me parece innecesario pero bueno los personajes que van a estar habilitados aquí estarán en un rango bueno en un rango no costarán o 10 mil medallas de oro o 20 mil medallas de oro una o dos solo sus dos precios estarán vigentes y este bueno los que costarán 10 mil evidentemente serán los más bajos digámoslo así los menos interesantes y los de 20 mil pues serán más premier más este más duros verdad más tochos bueno y eso es todo por esa parte ah bueno también está el hecho de que el 30 de noviembre también se nos regalarán 20 mil medallas de oro lo cual está like también está bastante bien con eso se puede conseguir pues un personaje premier básicamente bueno aquí también dejan claro que los personajes míticos de oro que no entran dentro del mercado mítico son los de los exclusivos de guerra los de misión de desafío survival road depot y los de mythic trails estos personajes no van a entrar dentro del mercado mítico evidentemente después lo que es la ruleta mítica de personajes míticos que bueno el mayor porcentaje es para sacar plata personajes míticos de plata va a cambiar y ya no va a dar personajes de oro solo va a dar míticos de plata ya no va a dar míticos de oro bueno tampoco es mucho el cambio en esta porque casi ni dan míticos de oro entonces pues vale es lo mismo seguimos con este bueno este cambio empezará a partir del 30 de noviembre después tenemos que las ruletas de selección de reclutas y reclutas de prestigio serán eliminadas entonces si tienes ahí acumulados gástalos ya porque se van estas serán bueno estas si dice que serán eliminados a principios del próximo año principios del 2022 pero igual es mejor que vayas gastando los tokens que tienes de estas dos ya cambio en el pase de batalla mítico ya no darán personajes que ya hayan salido sino que en el en el próximo lo que será el próximo pase de batalla agregarán un personaje mítico de oro nuevo exclusivo para el battle pass y que se por lo solo se va a poder conseguir en el battle pass una vez terminado el battle pass ya esto va a cambiar una vez terminado el battle pass ese mítico exclusivo de este battle pass de bueno una vez termina a ver me acomodo una vez terminado el battle pass pasarán dos semanas y ese mítico que era exclusivo del battle pass entrará dentro de la ruleta mítica de oro eso también está bastante bueno pero bueno hay que esperar todavía más verdad porque el pase de batalla dura bastante y bueno estos son los cambios básicamente que hay para las ruletas en el próximo video vamos a ver que es lo que traen exactamente todas como va a estar la primera versión digámoslo así de lo que es el mercado mítico lo que va a tener la ruleta de mítico de oro y bueno también la la beat shop también el cambio que va a tener y bueno el battle pass si no hablan más simplemente tocan este tema bueno gente espero el video les haya gustado si es así un like y nos vemos en el próximo video hasta la próxima